Hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo a mi canal lo prometido es deuda bueno hoy os vengo a hablar de brochas hace unos días os subí mi colección bueno colección de cómo tenía yo organizado mi maquillaje y tuve un montón de comentarios donde me ponía que querías ver las brochas que yo tengo como las uso y esas cosas entonces como tengo bastante brochas que ya lo viste en ese vídeo voy a dejarlo abajo el vídeo en la caja de información pues he decidido hacer un poco por secciones vale hoy os voy a hablar de las bases de maquillaje las brochas que utilizo para la base de maquillaje para los primers cuando me las pongo con brocha y los correctores aquí os voy a diferenciar un poco entre a ver yo lo primero no soy profesional del sector aunque bueno tengo por ahí hecho un cursillo y tal pero sabéis que el maquillaje es algo que me encanta yo creo que todos los que estáis aquí viendo este tipo de vídeos porque os gusta el maquillaje y pues yo lo que sé pues lo he ido aprendiendo poco a poco yo quiero diferenciar entre brocha y pincel para mí una brocha es digamos una brocha es esto por ejemplo que es más grande y un pincel por ejemplo puede ser esto que es más pequeñito normalmente bueno pues las brochas se suelen utilizar para rostro normalmente y el pincel para ojos pero no tiene por qué ser puede utilizar un pincel para labios puede utilizar un pincel para también corrector pero bueno por si acaso a veces os hablo de brocha y a veces os hablo de pincel que sepáis que es por eso y mi cabeza lo tengo estructurado de esa manera así que bueno os voy a decir también lo que llevo en los labios y en las uñas aunque sé que algunos puede parecer un poquito pesado pero hay algunas que luego me lo preguntáis y a mí se me va la pinza en las uñas llevo una capa nada más de este de este esmalte de catrice que es el número 42 rast in peace que es un tono burgoña pues ya muy otoñal y en los labios llevo este labial de ego profesional que lo tengo hace un montón de tiempo me entró en una cajita esta de suscripción mensual que es el color como yo digo el colorete organs hecho labial deja un brillo hidrata y la verdad es que es muy muy bonito no sé dónde se puede conseguir sé que esta marca es de gremio creo que es profesional y pues eso que es muy bonito el tono y ahora sin más vamos a comenzar bien primero os voy a decir primero segundo tercero porque está bien se me está alargando que en la caja de descripción vais a tener todos los vídeos bueno mejor dicho os voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos que tengo hechos sobre mis brochas tengo hecho por ejemplo cuando me he comprado los sets de brochas en Aliexpress que es donde yo suelo comprar la mayoría de mis brochas no todas porque tengo brochas de muchas marcas pero cuando me he comprado algún set de brochas he hecho vídeo y lo vais a tener abajo enlazado en una lista de reproducción que se llama mis brochas y pinceles o algo así lo llamaré no sé cómo será entonces nada ahora sí comenzamos bien hay veces que la prebase de rostro me la pongo con la mayoría de las veces me la pongo con las manos pero hay otras veces que no que utilizo brocha y para eso me gusta utilizar una brocha que sea sueltita una brocha que sea de duofibra o sea tipo mofeta y yo tengo estas tres que está como veis está sucia porque la he utilizado hoy para aplicarme la base de maquillaje porque también me puedo aplicar la base de maquillaje con ellas esta brocha de aquí como veis son las tres del estilo son tres brochas duofibra tres brochas mofetas esta es de la marca Yeshub y es de un kit de esta marca es muy famosa en Aliexpress si queréis también os dejaré el enlace a la página oficial de Yeshub en Aliexpress por si queréis echar un vistazo pero tienen un montonazo de set y de brochas sueltas pero los set la verdad es que salen muy bien luego tengo esta también de Elf que esta también los he enseñado porque creo que tengo un vídeo por ahí de mis brochas de Elf que también nada es una mofeta pequeñita y por último tengo esta que es la que he utilizado hoy de Zoeva que es la 122 esta la utilizo muchísimo vale este tipo de brochas aparte de utilizarlas para ponerme la prebase sobre todo esta me encanta para la prebase porque es muy sueltita aparte de utilizarlas para la prebase también sirven para aplicar base de maquillaje cuando queréis un acabado ligero cuando tenéis una base de mucha pigmentación de alta cobertura y queréis digamos aplicarla de forma más suave podéis utilizar este tipo de brocha para que la cobertura sea mucho más ligera así que nada tenemos este tipo de brocha luego tengo otro tipo de brochas más tupidas de pelo más espeso como son por ejemplo estas dos esta me encanta esta la habéis visto mucho por el canal esta es de burlesque la pro 168 la compré en su tienda en Madrid y la verdad es que es una fantasía de brocha si queréis un acabado cubriente por ejemplo la diferencia que tenemos entre esta y esta es el acabado que deja la base en la piel la cobertura que da esta da mucha cobertura es del estilo a una que tiene Bobby Brown yo la de Bobby Brown no la he probado pero esta la verdad que es que deja la piel esto la base súper pulida yo sinceramente soy más de esponja soy más de esponja porque me gusta el acabado que da la esponja sobre todo la Beauty Blender hay veces que si quiero un poquito más de cobertura lo aplico con una brocha como esta y después me repaso con la esponja porque también al estar humedecida traspasa un poquito de humedad a la piel y queda la piel como más jugosa a mí ese efecto me gusta pero ya sabéis que va en cuestión de gusto de este tipo tengo también esta de aquí que bueno esta es una brocha muy tupida de pelo esta es de ELF es la Foundation Blurring Blush estas brochas de ELF yo las compraba en Ayer hace muchísimo tiempo que no compré en Ayer porque subieron un montón los gastos de envío ahora hay que pagar aduanas y no me compensa entonces las compré hace mucho tiempo pero bueno si a vosotros os interesa la verdad es que tenemos a mano brochas así también baratitas más cerca sin tener que pagar aduanas pero bueno eso ya cada uno que haga lo que quiera y nada esta es una brocha igual quizás esta déje menos cobertura que os la que he enseñado yo antes tenía también una de Zoeva que no me acuerdo que número era que era de corte plano también de este estilo pero de corte plano esa fue mi primera brocha que me compré para aplicarme la base de maquillaje me acuerdo que en aquella época estoy hablando del año 2009-2010 me costó creo que fueron cerca de 20 euros y bueno yo estaba con esa brocha hasta que la acabé reventando o sea se me acabó reventando porque era la única brocha que utilizaba antes de comprarme la Beauty Blender y nada este tipo de brocha luego tengo una brocha que es un poquito multiuso porque la utilizo para base de maquillaje y para polvo esta la podríamos meter también con estas con las mofetas porque deja un acabado súper súper ligero este tipo de brocha esta no tiene marca esta la compré en un set de esos de Aliexpress que ya os he dicho que bueno te voy a tener abajo enlazado todo ese tipo de vídeo está indicada más que nada también para polvo para aplicar polvo en la zona de la ojera que también os la enseñaré cuando os enseñe las brochas de polvo pero a mí me gusta también para aplicarme base de maquillaje cubriente para darle poca cobertura me gusta el tamaño que tiene no sé difumina muy bien la base de maquillaje también me gusta este tipo de brochas para aplicar otro tipo de productos fluidos en el rostro como por ejemplo el colorete en crema un brozador en crema ese tipo de producto me gusta también aplicarla con esto pero bueno para la base también me funciona genial luego os voy a enseñar una de mis últimas adquisiciones que os la enseñé hace poco también que es esta brocha de aquí que veis que es un poquito así rara tiene esta forma es la número 47 la Pro Foundation aquí pone que es de marca Sephora que no sé si será de Sephora o no yo la compré en Aliexpress pero es que he estado viendo a ver en Aliexpress tenéis muchísimas muchos productos de imitación a mí esta brocha no me parece que sea una brocha de imitación porque me parece es que no sé es que no no tiene esa pinta no tiene esa pinta lo que sí he estado viendo es que Sephora ha cambiado toda su pincelería también puede ser que el remanente el remanente no el sí bueno lo que haya tenido en los almacenes a lo mejor lo ha vendido muchísimo más barato como por ejemplo cuando os encontráis ropa de marca en el mercadillo muchas veces son pues que van a las fábricas y el excedente que tienen pues lo venden al peso lo venden más barato y puede con este tipo de brochas haya pasado lo mismo no sé estoy hablando por hablar pero que sepáis que ese tipo de cosas pueden pasar entonces no sé pero es que me parece la verdad es que es una pasada de brocha es una pasada de brocha luego por último para bases tengo estas dos de aquí vale estas dos son de la marca Maiko esta es que ya no tienen nombre porque se han borrado lo que tiene en esta marca de brocha vale esta tiene esta forma así súper rara que va genial también para aplicar la base va genial para llegar a estas zonas por ejemplo como son las aletas de la nariz que yo a veces que me tengo que apartar porque tengo mucho surco y para que entre bien y me cubra bien la acuperosis que tengo en esa zona pues para eso viene genial esta brocha de base para aplicar base también viene genial para aplicar un contorno en crema vale para aplicar para hacer un poquito de forma para eso viene genial para aplicar y difuminar y luego esta para lo que viene genial y a mí me encanta esta forma de brocha es para aplicar las BB cream y las CC cream para eso me encanta me encanta deja un acabado no sé muy ligero pero muy integrado a la vez no hace que que se meta dentro del poro no sé es una brocha muy 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 buena no sé es una brocha la verdad es que bastante bastante curiosa y bastante no sé si estáis buscando una brocha para ese tipo de cosas pero vamos que os estoy dando mucha diversidad y luego por último os voy a enseñar esta de aquí que esta también es de Maiko y esta no sé se me ha borrado porque esta es más nueva la número 100 creo que es esta es pequeñita y esta es del estilo de esta que os he enseñado fijaos es que es muy parecida esta quizá tiene el pelliz con la virola pero me sirve para lo mismo también para estas también van para iluminador que no os lo he dicho antes pero bueno para cualquier tipo de son de este tipo de brochas que a mí me encantan porque son súper versátiles podéis utilizarlo para productos fluidos y productos en polvo son sintéticas obviamente y no sé para ya os digo para aplicar la base de maquillaje a pequeñas zonas y trabajarla a pequeñas zonas está genial y esas son todas las brochas que tengo para aplicar base de maquillaje o que yo las utilizo para aplicar mi base de maquillaje ahora os voy a hablar y las pre bases ahora os voy a hablar de brochas para corrector sinceramente de las que os voy a hablar tengo dos que son específicas para corrector como son por ejemplo estas dos de aquí que te las venden para eso ¿vale? esta es del kit del mismo kit que esta dentro del mismo kit es una lengüita de gato súper estrecha también viene genial para aplicar los primer las pre bases pero bueno para aplicar el corrector también lo único que a mí no me gusta como queda sirve para aplicar pero no para difuminar y asentar entonces la verdad es que esta la he usado dos veces no sé la verdad porque sigue en el cajón y no la he descartado ya pero bueno tengo esa y luego tengo esta que me compré de Zoeva que es la 144 que es la brocha típica de corrector para aplicar corrector en la ojera o en zonas localizadas y tampoco la utilizo mucho la verdad utilizo mucho más otras brochas que os voy a enseñar ahora como son por ejemplo este tipo de brocha que tengo tres como veis esta brocha de Cotools me la habéis visto muchísimo utilizar sobre todo con los precorrectores de Criolan para el verde por ejemplo o el salmón para aplicarlo justo lo que es en la ojera como es un producto cremoso que al principio está bastante durillo la brocha bastante el pincel es bastante rígido y permite coger bien el producto y luego difuminarlo aunque yo siempre luego después lo siento un poquito con el calor de la yema del dedo y estas otras dos brochas hago exactamente lo mismo esta también es de Maiko y esta es la 1010 que es súper pequeñita no es tan rígida como la de Cotools pero también me sirve para lo mismo para el tema del corrector en la ojera o en pequeñas zonas al igual que esta de aquí que esta también es de un kit este no es de Aliexpress este quizás sea de Buying Coins o sea que es más antiguo todavía porque ya hace años que no compro en Buying Coins desde que descubrí la aplicación de Aliexpress para el móvil ya no volví a comprar en Buying Coins en el ordenador porque la aplicación que tenían para el móvil no me gustaba y por eso me cambié de página para comprar este tipo de cosas y estaba también genial de todas maneras si estáis buscando un truquillo para buscar a lo mejor en Aliexpress este tipo de brochas vale es poner brochas de bambú o algo de eso poniendo la palabra bambú y brochas yo creo que saldrán este tipo de de pinceles y de brochas la verdad y está genial también para lo mismo para aplicar en zonas así localizadas y ya por último voy a hablar de este pincel de corrector que me he comprado que os he enseñado en las últimas compras de Aliexpress ha sido y es también es el hermano pequeño de la de Sephora que habéis visto antes vale y este tipo de brochas lo que os estaba comentando cuando os hablé de esta no tienen el mismo precio obviamente que pueden tener otras brochas de Aliexpress como por ejemplo los tres de la marca Yesu por eso os decía yo que no lo sé te valen más barata que a lo mejor comprando las en la tienda pero precisamente a lo mejor por eso porque las están descatalogando y porque hay por ahí todavía material para vender antes de empezar a vender o desecharlas del todo y como os decía esta me va genial para aplicar los precorrectores tanto los de Criolan como el último que me compré de Bobby para aplicarlo justamente en la zona donde tengo yo la oscuridad de la ojera que es la zona interna del ojo para aplicarlo en esa zona y luego ya como siempre sentarlo con el dedo pero para aplicarlo es que tiene la forma es una lengüita de gato así que es plana está como cortada biselada por aquí y por ahí va no es normal y tiene la forma esa de piquito que llega muy bien a ese tipo de zonas o incluso para meterlo en las aletas de la nariz es una brocha que yo os digo yo estoy encantada con las dos y creo que ya está lo vamos a dejar por hoy os voy a seguir hablando de brochas y pinceles el próximo creo que voy a grabar van a ser las brochas para colorete bronceador e iluminador que son de las que más tengo y os hablaré de mis favoritas como siempre os digo por ejemplo de todas las que os he enseñado mis favoritas favoritas os voy a decir cuáles son que yo creo que bueno ya ha quedado bastante claro que son estas de aquí esta para base para aplicarla así bien potente esta para las pre bases para para base muy muy para que quede la cobertura muy muy flojita de corrector estos dos y luego esta también esta también la he utilizado a veces para difuminar el corrector fluido vale no como estos que los he utilizado para aplicar el corrector compacto digamos el precorrector pero estas veces como tiene esta forma así ser tan pequeñita una vez que me he puesto la base de maquillaje y me pongo un corrector fluido para iluminar lo que es la zona pues se se adapta muy bien también a a esa zona al ser tan pequeñita y ya está ahora sí que sí me despido que espero que os haya gustado el vídeo contadme abajo en la caja de comentarios contadme abajo en los comentarios cuáles son vuestras brochas favoritas si utilizáis brocha o no utilizáis brocha para la base de maquillaje si utilizáis las manos si utilizáis esponjas no sé lo que queráis y nada yo me despido por hoy y os mando un besazo enorme mua mua Gracias por ver el video.